La democracia cristiana Fue un grupo que nos integramos Y yo llevo a la democracia cristiana como mi primer periodo parlamentario ya prácticamente casi ya al segundo año de mi elección La verdad que no entró porque algunos no entraron, como ejemplo Alejandro Ale, ¿no? Uno siguió independiente, Alejandro fue uno de los que siguió, uno de los que yo me acuerdo que siguió Bowen, el padre, el abuelo chiquillo este que estuvo trabajando con Eduardo, hijo Algunos quedaron fuera del Padena y tampoco se incorporaron, sí en la campaña de Frey, pero en calidad independiente Sino que Fonsea, Javier Lira, Sergio Recabar, Orlando Latorre Y después bueno, vino Gumusio, Rafael Agustín, Jaime Castillo Que fueron los que firmaron mi filiación a la democracia cristiana Y ahí entonces vino después la, ¿cómo se llama?, la directiva del partido De Renan Fuente Álvaro Al año después yo había ingresado a la democracia cristiana en el 58, al principio más o menos Y Renan Fuente Álvaro me pidió que lo acompañe en la directiva Pero no tenían los estatutos, no lo aceptaba Y se tuvo que pedir la unanimidad de la Junta Nacional Para que yo pudiera ir en la lista en calidad de tesorero De tesorero nacional del partido Y me dieron la unanimidad, ingresé a los seis meses Se tuvieron que modificar los estatutos por acuerdo a la Junta Y yo ingresé